Gracias, señora presidenta. Este tema tan serio no debería ser hoy asunto de ponerse ninguna medalla, porque este es un tema de humanidad y este es un tema de valentía. Y lo digo dirigiéndome al Partido Socialista, la misma valentía que tuvieron ustedes cuando propusieron el matrimonio homosexual. Ese día se ganaron libertades, ese día se avanzó, ese día fueron ustedes valientes. Hoy no se trata de ponerse medallas, hoy se trata de ser humanos, de ser valientes, de avanzar, de ir más lejos, porque hablar de una muerte digna es hablar también de la vida, es hablar también de la libertad, es hablar del derecho de autonomía de las personas, libres, libres de decidir cómo y cuándo desean que sea el final de sus vidas. Pero es hablar también de dignidad, de la dignidad del paciente a escoger si quiere morir de una manera asistida, rodeado de los suyos, libremente, sin dolor, dignamente. Porque no siempre es necesario alargar la vida hasta el extremo, hasta la extenuación, hasta que el sufrimiento de quien lo padece sea absolutamente una agonía, una tortura. Desde Compromís defendemos el derecho de toda persona de disponer libremente de su cuerpo y de su vida y, por tanto, también de su muerte, respetando el derecho de elegir libremente el momento y los medios para finalizarla. Queremos despenalizar la cooperación de la muerte digna también mediante la derogación del artículo 143 del Código Penal. Queremos que hoy el Estado español avance, como lo han hecho ya otros países de nuestro entorno, se han citado antes, Holanda, Bélgica, Canadá. Que avance hacia el respeto a la voluntad de las personas enfermas terminales que desean tanto una vida digna como una muerte digna. Por todos ellos, por humanidad, por valentía, por compasión, por todos ellos votaremos sí. Muchas gracias, señora presidenta.